Estamos de regreso a Noticiete, gracias por acompañarnos y luego de la captura de la fiscal Miriam Reguero fue trasladada a Torre de Tribunales y a su llegada fue abordada por nuestras cámaras. Más información en la siguiente nota. La salida y el traslado de la fiscal hacia Torre de Tribunales tal como se tenía previsto hasta esta hora pues luego de haber secuestrado varios expedientes de casos que ella conocía. Se hablan varios casos de los violadores de la Rubel, el Bodegón, también otro de los casos de los abogados quienes se apropiaban de varias viviendas. Ella llevaba esos casos y en contra de una agrupación delictiva de policías y es por ello de que toda esa documentación fue secuestrada por parte de peritos del Ministerio Público y en este momento pues está siendo trasladada la fiscal Miriam Aida Reguero Sosa a Torre de Tribunales. Ya ha llegado aquí a Torre de Tribunales la fiscal del Ministerio Público detenida en la zona 7 por una supuesta denuncia por los delitos de abuso de autoridad y incumplimiento de deberes. Como se puede observar en ese momento, Policía Nacional Civil ha avanzado hasta lo que es la rampa de la actualidad de tribunales para poder ingresar a esta persona fiscal del Ministerio Público que hace dos oportunidades sufrió dos atentados en zona 3 y en zona 9 de la ciudad capital. Entonces ha ingresado la autopatría que la trae de manera directa sin siquiera cumplir con los protocolos de ingreso de esta persona. Hace 15 días enterré a mi mamá tras un atentado armado y esto, esta es la recompensa, no me dejaron ni pasar ni duelo siquiera. Y ahora me traen acá, herida de mi brazo, tengo la mano despedazada y... ¿Qué le mandó en el brazo fiscal? Es el atentado que sufrí el 27, ahí falleció mi mamá y recibí múltiples impactos de bala en el brazo y pues aquí me traen, ¿verdad? ¿Qué le dijeron en el momento de detenerme? Solo que venía por incumplimiento de deberes y por... no sé por qué. Están observando, ha llegado a Torre Tribunales la fiscal del Ministerio Público Miriam Aida Reguero Sosa, detenida por dos delitos penales. Ahora la llevan a los niveles superiores de la Torre Tribunales, como podemos observar, la llevan a nivel 4, nivel 4 de la Torre Tribunales, donde ha sido consignada la trabajadora del Ministerio Público. Y ahora la llevan al nivel 4 de la Torre Tribunales para presentarla ante el juzgado que emite la orden de captura.